¿Qué onda mis hermanos? Hola, 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 hola ¿Cómo están amigos? ¿Qué dice el Adamos? ¿Qué onda Marcos? Saluditos, me encanta Adán ¿Qué tal José Hernández? ¿Cómo están amigos? Pase de edad, Emre Te miro que andes al millonazo ¿Quiénes están perdidos? Que me le manden saludos Al Mateo Saluditos Melo Y saludos a tu mamá Camilo Vamos andamos Raúl Saluditos Abner ¿Qué onda Emerson? ¿Qué tal Abner? Saluditos para mi buen Marrique Gracias Buenésima onda Ahora a ver Compartida de edad Vamos dejando ¿Qué onda? Muy buen Gibson ¿Qué dice el Achayo? Andamos decepcionados Por culpa de esa mujer ¡Ay! Vamos dejándosela el caso ¿Qué onda? Muy buen Tony Dime el delito Muy buen Emerson Vamos a la de edad Vamos dejándosela el caso Mis hermanos Écheme la mano Compartiendo al directo Los grupitos del Facebook Dime el nombre raro ¿Qué onda? Vos nombre raro ¿Qué onda Mario? ¿Qué tal Cairo? Pasale adelante A ver mis reyes Digan que camioneta Tenemos el día de hoy De este bar Sin la vía nueva Bienvenido al directo Mis reyes ¿Ven el frente? Ir a estas mamitas ¿Qué te parece esta mamita Cairo? Buenísimo Vamos a ver Compartido de delito Vamos dejándola Compartiendo a mis reyes Écheme la mano Compartido de delito Los grupitos del Facebook Para que nos rindamos Como debe de ser Les agradecería Con todo el corazón Dime de casula en caso Para poder llegar A estas cien reacciones Y la poderosa Compartida ¿Qué tal? Muy ineso La Dayana Afirmativamente El día de hoy Traemos la poderosa Dayana La mera mera Camionetona Vean la parte de atrás La verdad Que esta camioneta Me enamoró La parte de atrás Está preciosa Echee Siren se va metiendo En contra de la vía Matos amigos Vamos echándola Poderosa Compartida Saludito Para Sebastián Quien sabe Muy bien Junior Solo Dios Sabrá Cuadrecos O no Achula la camioneta Que A Mario Vamos Compartiendo A los grupitos Los Empiezo a leer Que ronita Les gustaría Escuchar Para que nos Pongamos A llorar Dígame Que ronita Les gustaría Para que todos Los que están Viendo el directo Digan Ay Vamos por esa mujer Vamos por esa mujer Gracias Dinis Que onda Me vengo Oscar Desire Va metiendo En contra de la vía Que buen rebase Papito Dayana Poderosa Dayana Uy Me tengo que meter Del otro lado Men Vaya señores Los que se van a subir Por favor Ay dios Ay dios Te han estado A llanuna Mi ríes Que chulada La de oro Bueno Vamos a empezar A complacer Porque vengo Con ganas Con actitud Pero les encargo Que vayan dejando Sus compartidonas Para compartir Para que no vayamos Prendiendo Recuerden que Si ustedes Comparten el directo Este directo Más se prende Pueden compartir En su perfil En los grupitos Del Facebook Y va a ser Más rápido De aplicarle Una rolita ¿Qué me vio papá? ¿Qué me vio papá? ¿Qué me vio Buena onda? ¿Qué onda Santos? Saluditos Gabriel Conado ¿Mijos? Todo bien Al millonazo ¿Qué onda Chonan? ¡Esta es el mijo! Vayan señores Los que se van a subir En la podidosa Dayana Azule ¿Qué onda Axel? Saluditos A Mauri Buena onda Chonni Por haber compartido Los lindos ¿Qué onda Luisito Rosales ¿Qué onda Javier? Buena onda Vos Wichillo Rosales Bonita Compartidona Humilde ¿Verdad? Eh No vas a decir Que Vámonos ¡Esta es el mijo! Ahí está Hoy no Mi estimado Julio Solo una vez A la semana O dos Hago ¿Qué onda Mario? Subiste pa' Hombre Dígale Amigo 10 de 10 Por las camionetas Que estás chulabos Vámonos ¡Purante! 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 ¿Sabes qué? Aplico el aguante Malteca mano Así ¿Qué tal Ya que leí? Saluditos Sí Ya me hacía falta Venita Bueno ¿Qué? 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 Pero ese vez Se vio las compartidas No Rápido Se actualiza A la gran Ya ves Este Ike Que ni esto Arregló De las compartidas De mi Ahora dejándose Like A su Mi Riches Vamos Ridiéndonos Que si se puede Mis hermanos Aquí Vémonos Aguantar A que la De la Ahí está Ahora sí Saluditos Mario Vaya metiéndose En contra De la vida ¡Épale! ¡Señor DJ! La siguiente Rolita ¡Uh! Ahí va El que pidió La rola De ella En la causa ¡Gracias Tenis! Buenísimo Anda por haber compartido Delito Pero bueno Todo bien Vamos Compatiendo Donde Cuida Mis reyes ¿Qué onda Boza Alberto? ¡Tigao! ¡Ándale Hombre! ¡Johana Pampa! Ahí está Gracias Josecito Buenísimo Cuando por haber compartido El directo Es el de Janis Él también Comparte el directo Vaya señores Los de la cuchilla Por favor servidos Hagan alistándose Los de la cuchilla ¡Qué buen rebase Pampa! ¡Esto es nivel! ¡Ésta se metase! ¡Ésta se metase! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No Mala idea Que le rebase ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Éste le es con Ana Pampa! ¡Qué va rebase! ¡Está viendo la habilidad de Chopper! ¡Ay! ¡Dios! ¡Mano! ¡Qué! ¡Frenadle! ¡Pampa! ¡Tanto pico para Nau! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ahora aquí vos Silvin! ¡Ah! ¡Se abre riponizas! ¡75 a trigautas! ¡Vamos a llegar a esas dos ciertas reacciones! ¡Azal! ¡Adelante! ¡Saludito Raúl! ¡Puida anda! ¡Muy bien! ¡Ce Manuel! ¡Pasa adelante! ¡Buena onda Dini! ¡Ahora a ver! ¡Compartido adriento señor Tiche! ¡Póngase el marco Antonio Solís! ¡Azal! ¡Ya! 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 ¡Ya hay rebase papá! ¡Tienes 10 cabal! ¡Venía Trailerman! ¡Alberto para Nailer! ¿Qué hablamos? José Alberto ¿Te vas a subir? ¿Te vas a subir? ¡Mégo no! ¡Se ve algo borroso tu directo! ¡Esto internet! ¡Mi estimado caballero! ¡Creo yo que esto internet no son los servidores! ¡No traes de Facebook! ¡Creo que son los servidores! ¡O la verdad no los sigo! ¡Ahí en el directo se ve bien! ¡Alguien que me confirme si el directo se ve perlas! ¡Ya! ¡Está listo carritos! ¡Ya onda perri! ¡Ya te veo hasta los poros! ¡O los grumos! ¡Pero madre mía vos! ¡Qué buen rebate se va metiendo Zainéz! ¡Echa aquí está! ¡Ésta se ve! ¡Ésta se ve! ¡Ésta se ve! ¡Ésta se ve! ¡Ya Zainéz se va metiendo! ¡Pues caballos! ¡Ahí que veas! ¡Ahí está! ¡Y vamos a un 10 de 10! ¡Ahí está! ¡Ahora sí verla! ¡Listo para rebasar y encontrar la mía! ¡Con la poderosa Dayana! ¡Qué otra rolita le gustaría escuchar! ¡Ahora que se pongan a llorar! ¡Ésta sí! ¡No! ¡Ésta se ve! ¡Sí! ¡No! ¡Qué a mí va a venir! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Qué a mí va a venir! ¡Saludito Rubén! ¡Cómo andamos! ¡Eh, buen rebase papá! ¡Ale, ale! ¡Eh, buen rebase papito otra vez! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Mano! ¡Mira este play nero pues! ¡Ya ha pagado su pasaje el garrito! ¡Porque a mí no me ha parecido que ha pagado! ¡Mano! ¡Y mandamos! ¡Ludurum! ¡El directo se viene a distorsionar! ¡Voy a entrar a ver! ¡A rectificar! ¡Si es cierto! ¡Dejame rectificar! ¡Ale, ganas y el alcanso! ¡Señoras y señores! ¡Vamos! ¡Rindiendo! ¡Vale! ¡Era! ¡Mano! ¡Está todo bien en este internet mi estimado! ¡Ya pagué! ¡Ale no me aparece mi estimado! ¡Lo siento! ¡Lo siento Carlitos! ¡Pero aquí no me aparece! ¡Hay tal Carlitos! ¡Se compartió! ¡Buenísima onda Axel! ¡Ale a ver! ¡Compartía! ¡Ese son! ¡Listo para rebasar! ¡Vámonos! ¡Que están y se van metiendo a encontrar la vía papito! ¡Qué buen rebasí mi ring! ¡Esa son de los rebasí que nos gustan! ¡Hoy traemos! ¡La poderosa golondrina! ¡Qué chulada amigos! ¡Le soy sincero! ¡Le soy sincero! ¡Me fascina la parte de atrás de la camioneta! ¡Me encanta! ¡Me fascina todo lo que quieran! ¡Pero es que está preciosa! ¡Qué onda Isaias! ¡Qué dice el Douglas! ¡Qué onda mi Kimaya! ¡Señores! ¡Lo de los encuentros! ¡Lo de los... ¡No los encuentros! ¡No vamos! ¡Es! ¡La de la pasarela porfa! ¡Alla súbale! ¡Súbale! ¡Era me! ¡Era amigo! ¡Hola! ¡Mau se le discuto con alguien creo yo! ¡Ah está bien! ¡Ya creo que si es mi internet! ¡Sí es mi estimado! ¡Qué onda Santani! ¡Hasta la delante van a ver Reyes! ¡Llegaremos a las doscientas reacciones! ¡Les cuento que nos va a estar 2 likes! ¡Van a llegar a esas doscientas reacciones! ¡La meta de hoy es llegar a los 1.000 likes! ¡Vamos! ¡Que si se puede que es una muy buena jornada! ¡Subiste papá! ¡Ahí vengo que me meto! ¡Alla los de las pasarelas servidos porfa! ¡Alla pasarelas servidos! ¡Alla servidos los de las balazarelas! ¡Ya estuvo! ¡Ahorita sí! ¡Ya que experiencia van a ver! ¡Así sí! ¡Vámonos! ¡Qué onda mi bebé Jonathan! ¡Saludito para mi bebé en Instagram! ¡Buenísimo! ¡Van a ver compartidos los de los tres likes! ¡Van a llegar a estas doscientas reacciones! ¡Vamos! ¡Pretiéndonos como debe decir! ¡Alistense! ¡Porque adelante va un aguas calientes! ¡Aquí le metemos la chacra papito! ¡Vamos! ¡Aca mostramos de qué estamos hechos! ¡Va usted! ¡Vamos! ¡Comprendera! ¡Ya creo que me voy recto! ¡A echarme el semáforo! ¡Está verde vos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡A por gusto mano! ¡Y yo pues subíte en el toque! ¡A una muy buen Jonathan! ¡A pasar adelante! ¡A una muy buen Alexander! ¡A una heroine! ¡Y bienvenido! ¿Qué tal? ¡O soy Madrid! Ustedes si tienen alguna rola que les gusta, que les encanta, les fascina, díganme en los comentarios que rolita les gusta, para que nos pongamos a llorar y mira pues, a mí me da miedo porque esa gente, ¡ah no estamos bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Alón! ¡Mira! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Todo bien vamos? ¡Oh! ¡Qué chulada mano! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de camioneta del 1 al 10! ¡Ah mírame! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Estas en mi coche! ¡Ay! ¡Se va metiendo en contra de la vía! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué bueno soy vos! ¡Eja! ¡Listo para el viaje! ¡Ah qué listo mi hermano! ¡Ah qué listo! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Pare! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Pásen adelante brother! ¡Chica! ¡A mano! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bueno! ¡Chica está viendo esta habilidad de chopper! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga, frinito! ¡O tiene miedo! ¡Ribazamos! ¡Vámonos! ¡Chica está bien! ¡Se va metiendo papito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, 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 ya, ya! no lo sé, pero creo, creo, te estoy diciendo, creo, salito para Lenis, me voy a subir a la camioneta al instante pues, porque hay parada, buena, 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 no viene nadie, si viene pero, tiene el esto, uy papá, quieren ver la parte del interior de la camioneta, vean esa chulada, que chulo se, míramen, a mi me gusta, vámonos, no, a mi me encanta como se ve el interior, se va a meter alguien contra la vía, no, vámonos, ay, 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 al Siné se va metiendo, dale, 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 oh, oh, sabes qué, dame vía, papa, dame vía, atente el parín de darme, ah, le voy a topar oí, Ahí se echó mi PSI a nada, creando mi buzalón, que cidme, y bolas de grasa, hoy traemos la ro clinicians, no lo conoces, dale, dale dale, 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 ya vamos arriba, si allows you to the勝利, no topa, dale, 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 ahí está el nítido mano, está bien, está bien, está bien, está bien, vamonos, el rayamento minemias conados aquí estrenando la valla no nada con parrilla arreglada para bajar sus bultos ya te digo men chulada a por cierto como te digo los sirvines de todos a ti todos los sirvines les vamos creado por el sainé vamos vamos más de y sainé sin miedo a nada carlitos bueno que por haber convertido en el disco se te agradece más ay 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 qué buen remase se va metiendo sainé estás amigos otra vez llegado dale 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 y almano ahí está bien a cuando una joyita me salió la semana pasada así que saldrá hasta la otra semana hasta se apuntó y vamos a probar con parrilla drito chum la vez se mete en sainé mirá pone oro ya sonó men la pidieron antes que voy a llegar a men no y ahora vamos a arolo ya está listo para el último día del mes ya mañana ya acaba lo del toque donador así que prepara para decirme que acaba mi moneta que eres baú bien no no sé emerson aquí hasta la otra semana puede ser baú todavía no se sabe y ahora nevas hay que esperar mañana hoy y mañana que no hay novedad mañana y hoy y mañana la ganaste todavía no lo sé Mario vámonos y le va metiendo papito dale dale hola veramos buena 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 chum sainé le va metiendo remase otra vez papito dale 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 hijo de frenar tranqui 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 dale suavecito listo para rebasar después del motorista no después del carro rojo está pesadito el tráfico ya está año ahora no opened y habrá nada es claro te ¡Prepárate para LONGSTAR! ¡Nas te vas a imaginar de cómo quedó! ¡Dite la imaginás! ¡Eres verdad, pues! ¡Una más de bronco! ¡Ahí le caro la compartión a mi hermano! ¡Vamos dejando de decir like! ¡Azol llevaremos a las 300 reacciones! ¡Ensa Inés! ¡Se vuelve a meter en contra de la vida! ¡Otra vez papito, aprovecha! ¡Vámonos, vámonos! ¿A dónde vas? ¡Para Huevo El Tenango! ¡Vamos para la Mesía! ¿Qué vas o no? ¡Ahí! ¡Mírame! ¡Me llegamos a la primera competencia! ¡El Pozón! ¡Gemmy Reyes! ¡Rápido, rápido! ¡Uy, bien! ¡Qué arrebatado! ¡Qué arrebatado! ¡No me hagas a quedar mal! ¡No me hagas a quedar mal! ¡Saludito, Denis! ¿Cómo está, amigo? ¿Está bien? ¡Anda salmichonazo! ¡Ese es Francisco! ¡Gracias, mi hermano Francisco! ¡Ariza, compartió en la guerra! ¡Vamos a hacer un... ¡No puedo rebasar! ¡No puedo rebasar! ¡Eso sí no me cuadra! ¡Porque no! ¡Hay espacio para rebasar! ¡A la otra parada! ¡Me hizo un guanitante, pues! ¡Porque ya ha topado! ¡Estamos como a dos minutos, men! ¡Listo! ¡A dos minutos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No viene nadie! ¡Vámonos, amigos! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡No, ya no, ya no! ¡Ay, mira, pues! ¡Ay, mira el motorista, men! ¡Él le cuesta moverse, ese men! ¡Si preguntan, yo no pierde! ¡Está bien o no! ¡Si preguntan quién mueve! ¡Ustedes dicen, sabe! ¡Oiga, no! ¡Oiga, hay una transporte Gema! ¡Y ya la voy a sacarme! ¡Y ya voy a sacarlo! ¡Oiga, vamos! ¡Mira, es el de la patrulla, papá! ¡Si querés, se va más lento, vamos! ¡Si querés, se va más lento! ¡Vámonos! ¡Ale, ale, ale! ¡Méntase, métase! ¡Qué buen regalo, hace poquito! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Una más de bronco! ¡Una más subterránea! ¡Paga el pasaje, bro! ¡Espera! ¡Paga el su pasaje! ¡Que con gusto aquí, Lorena! ¡Gracias por haber pagado su pasajito! ¡Él agradece bastante! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Gracias, men! ¡Qué humildazo, mi pana! ¡Así es la gente que me cuadra! ¡Que nunca morren! ¡Ale, galos! ¡Gracias, Lorena! ¡Para haber compartido el directo! ¡Nos faltan solo 4 likes! ¡Para llegar a estas poderosas 300 reacciones! ¡Y el Siren! ¡Que se mete! ¡Buena voz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Buena! ¡Si ya hace eso, Liz! ¡Que aún, amigos! ¡Ya están subidos! ¡Ya vino el segundo ayudante! ¡No! ¡Cuatro! ¡Oh, tercero! ¡Saluditos y salidas! ¡Como también! Vos, así me cuadra Arrebatar vos ¡Cleaos! Dale suave, otra vez Nadie se va Nadie se va a bajar señalas y señores Allá en el cruce servidos ¡Opa! ¿Qué onda con el ¡Oops! ¡Ale al pedo! ¿Qué tal y sabías? ¿Qué es lo que me habían pedido de canción? Ya, ya, ya me acordé ¿Qué me había ido al avión? ¡Ahora, amigo! ¡Qué buen ritmo, así! ¡Rico como suena! Solo escucha el freno de motor ¡Ay, Dios! Típico de las patrullas Y en esa velocidad ¡Chap! ¡En este tenemos un almirando! ¡Se viene a conveniencia de pasar con mis rigues! ¡Ahí vamos! ¡Vamos contra una esmeralda! ¡Hírala! ¡Hay que ver lo que hace! ¡Hay que ver que es lo que hace la esmeralda, me! ¡Almado! A ver si la esmeralda se anima a rebasarme ¡Ya digo que no! ¡Ya le voy metiendo más de 10.000 dólares, Jeremy! ¡Au menos! ¡Un promedio! ¡Ira, ira, ira! Hay que ver si la esmeralda también se va para la derecha Se dan para la derecha La vamos a tener con eso ¿Qué onda, Kevin? Con un amigo, ¿todo bien? ¡Qué buena onda, Kevin! Por compartirlo Se te agradece que estás Porque pasen adelante Vamos para esas 400 reacciones La meta de reacciones Hoy es llegar a esas poderosas mil reacciones Se lo voy a agradecer bastante Si me dejaré ese likeazo Para que nos prendamos Vamos a desvenecer Ocho últimos momentos Sainé, mi vida eres tú, bro Gracias La orellana la tenés, Simón No la tengo, muy bien, Alfonso Paréme Complaceme con una canción Si pagas tu pasaje, Simón Aquí pagas tu pasaje De una, amigo Saluditos hasta Querétaro Que ahora me ve, Ramírez ¡Cántase, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es libre? ¡Uy, cuidado con el de la patrulla, me! Que ahora, Electrolip ¿Ustedes, me en vos? Aguas Que ahora, para Electrolip Ya veo otra camionetona Ahí, para que vea Ya está otra camioneta lista ¿Está bueno o no? ¿Qué le parece, me? ¿Otra camionetona? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señor! Y los de la... ¡Ay, de la siguiente! ¡Pará de la puerta! ¡Servidos! ¡Ya, di la siguiente! ¡A la finita! ¡Es la joya va a tícaras! ¡Qué ajo, qué ajo, qué ajo! ¡Ya me vea, papá! ¡Ay! ¡Miradte! ¡Qué ajo! ¡Ay, a servidos! ¡Qué chulada, güey! Vivo Jonathan, subiste para él, me quiero vivo, ya, nos vamos, guache, el estilo de luce que tiene Electronix, mire, tarpadean, eh, pero de lujo, vamos a llamar cantando las canciones, son puro temerano, se va metiendo en contra la vida, espérate papito que viene patrulla, ya vio el flow que trae, te quedes, hambre man, que rápido subirte men, te está cantando, la cosa ya, 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 y se fuerza viene pues, que au, que au, que au, que au, gracias, y frenes de la patrulla, pequeña tu defensa, no te gusta, no te gusta pues, no te cuadra, ay dios, nada más, así que no te gusta o que yo te bajo de los camionitos, espale, ay guache las luces, jaja, cual gana Electronix, la Echebrain o la del Sainez, vamos, amigos, que guay arriba ese papito, uy, que onda vos, Dani, onda vos, milagro que, que hago, que hago, tan rápido Sainez, es que por el tráfico men, yo me pena, yo me voy, pero, la de atrás si esta chulo, mira, me gustan la, los parpadeos, me gustan el, esmerario, hay dolor, para, 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 pero tú, es que ahora, las luces en el, en salvador, no, solo los de guatemala, me, solo los de guatemala, mi, bro, Pero lo de atrás Me gusta Esto es lo de mi coche Mira el de la Pullman Mira el de la Pullman Ya me quiere ganar El de la Pullman Ya me quiere ganar la Pullman Se mira muy bien Hay que aceptarlo Que se ve perla Ah me fascina Ahí estamos ¡Epa la migo! Ahí está Uy Así pasaba de largo Cada uno tiene lo suyo La verdad Yo lo he dicho muchas veces A mi me gusta lo que es En la vida real Al sentir que estoy manejando Esa camioneta Es lo que me gusta Quiero una vuelta Gira, gira, gira Quiero chulecona Foto o no foto Algo que se merece Luce blanca Pero ni siquiera El color de la luz Se ve Pero ni siquiera Se ve el color De la luz Como comprenderá Para eso no me gusta A veces entre medio Tarde si se puede ver Tarde si se puede ver Vimos Guacha A como a esta hora Se ve calidad A como a esta hora Se ve perla Me gusta Se ve como la quiero Pero no mucho Me gusta Mirabos Nemeas Mirabas Mirabas La parte de atrás De la camioneta Mirabas La luz Que aviste La luz Nemeas Que aviste La barrita ¿Vale? Podemos estar En el interior Con mucho gusto Mirabas Chulada Y como dice Ahí está En el interior Mirabas Retrovisores Pintados A esta hora Se mira bien Si Cuando va a ver Carreras Creo que hasta La otra De semana Quedo de lujo Chulada Vos los haces Ya Me ofende Ya no te digo Que aprendí A hacer las luces Ya aprendí A hacer las luces Esto es un accesorio Mañana Tal vez Vas a ver Otros Vamos Dejándose La En el caso Llegaremos A las 400 Reacciones Que serán Neumil Leirá Hagando Su pasajito Pues Venga Buenísima Onda Acepto Críticas Me colocaste Lo de la Shoita No me gusta Me colocaste Lo de la Shoita Y eso No mucho Me cuadra No le pusiste Lo de la Ventana Las calcomanías De atrás No son estas Las calcomanías De la Dayana Son estas Ahí estamos Ven Le mías En el extraje Del pack De luz De voz ¿Qué onda Martín? Lo saqué Del pack De luz De voz La extraje Ya los acomode A mi gusto Ah pero Estas ya son Accesorios No es un pack De luz Esto ya va Adentro De las camionetas Es necesario Un pack De luz De baúl Y le metimos Los chomplos A mi rey Virante Y los peces Estas se metan Si Elvin Buenísimo De paristas Aquí es donde Me cuadra Aquí es donde Me cuadra Esto es lo que Me gusta Más velocidad Más velocidad No ya no Ya no Ya no Buena No voy a Querer experimentar Cómo se miraban Es que eso es Para la shoya Para la shoya Es para la shoya Para la shoya Nada más Uy Es para acá Camionetas Que a un gusto Dame Aime Gracias mi estimado Por haber compartido Hermano Llegaremos a estas Cuatro cintas Compartidas Vamos Que si se puede Y me ven Aner Y compartir Directo Como toda una máquina Para Prrrrrr Rititos Erante Mico Alistante Para meterte Uno Dos Amano Mico Me llegas Me llegas Me llegas Dale más rápido Dale más rápido Dale más rápido Mico Jajaja ¿Qué onda Dani? ¿Qué onda Mico? ¿Está bien? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ese me va ¿Cuántas zonas? Hoy cinco Ahorita Me cinco Arbito Marcos ¿Qué onda Bery? ¿Pasar adelante? ¿Qué onda Cristian? Hermano Lo cuentan Solo cuatro likes Ahora llegan A instas poderos A sus cuatrocientas lecciones Vamos a dejarles En el corazón Ahora estamos Dani ¿Ese a subir O a tener miedo? ¿Ese a subir? Fijo A sus A parar Allá Dejantito Mirá Allá Subiste Pues Allá Súbale Súbale Amigo Ah Qué chulada Tira 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 Mirá Venga Dejale La chacra Que tengo Que llegar Rápido Para llegar Rápido Con la Tóxica Sí o no Dale Para pues Subiste Pues ¿Lo viste Pues Ya Vámonos Dale A llame Subí Ábreme No Está bien Regañamos Dani Saludito Daniel ¿Qué onda Me ven Chips Pásale Adelante Bienvenido Al drito ¿Cómo andas Bro? ¿Qué onda Jackson? Un fuerte Abrazo Igual para Usted Ahí le encargo La poderosa Compartida Y así Llegamos Solos Sin esas reacciones Como me gusta La vuelta De acá Amigo Me están informando Que ya Pero te llevamos Camerita Es una Pullman Pullman Contra Camionetas Barriera Pullman Contra Camionetas Barriera Toma Y la Y la Y la Y la Y la Dale Cuenta Cómo Mané Camen Estos Cuántos Te da Miedo Armando Buena Una Por esta Compartida Vamos A llegar A estas Que En tu Que Reacciones Amo Que Si se Pone Reyes O Dale Suave Dale suave para rebasar de la forma papá o si le da la forma de al estar en estas generales vámonos a la vez a la mentira un motor y estamos da igual ahí está voy por el otro me va a buscar con un poco que se metió arriba sancho también papá está le fue sobre mi amigo y se quedó pues sigan más es bueno para manejar en el carrito aquí en frente me sorprendió la verdad si vos Dani hola que tal muy bien gordóñez saludito mi hermano como andamos que tal Lázaro subiste papito vamos a dejar a estas suculentas que en estas reacciones anda más fuerte posiblemente velocidad agárrese 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 vámonos y adelante va otra camioneta señores vieron que adelante va otra camioneta métase 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 y no te da vía no vas a dar vía aguas ahí nemias con el huevo cerdo llevo no quiero nada de con buena onda en nada es silenave si no potes no entiende ya sabes que procede vamos besame sus labios ah chico de frenazo de motor ahí está ahí lo va a ir a comprar ahí adelante me voy a punto ahí van a ver carrera anda mi hermano es desde el principio si miras que hay camionetas al principio a ver carrerona si no miras nada pues y eso lo ando yo solo yo bueno vamos y que no río nada ven la dan vos otra full man fuera la gran ya viene otra patrulla vos que onda tunis subí de volumen para llorar o no a ver el interior ya estaba practicando electrolito o no ¿Ha estado practicando Para ser buen chopper como el Sinai ¿O no? ¡Esto es amigo! ¡Este mente! ¡El de la Pullman Boss! ¡El de la Pullman Boss! ¡Ey pero me volteo mucho ¡Prenar antes de la vuelta! ¡Solo eso! ¡Prenerse en la... ¡Prenerse antes de la vuelta! ¡Es suficiente! ¡Esta se meta! ¡Se meta! ¡Uy! ¡Ah mira! ¡Otra vez el del Peekop! ¡Otra vez! ¡Y lo mismo nunca frenan! ¡Ya ves! ¡Y no frenan! ¡Ni un poquito! ¡Épico de ellos! ¡Típico, típico, típico de ellos! ¡Ahora de ganarse mi corazón a mis reyes! ¡Este se puede! ¡Llegan a las quinientas reacciones! ¡Vamos! ¡Que si se puede! ¡Fiao! ¡Ah mira! ¡Otra vez lento! ¡Ay oigo que voy a rebasar! ¡Ay de mandar saludos a Emanuel! ¡Saluditos para el Emanuel! ¡Qué vamos a la frontera! ¡Hoy vamos para la Mesía! ¡Uy wey! ¡Vamos para la Mesía! ¡Uy wey! ¡Esta es amigo! ¡Aguanta de base! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Voy ahí! ¡Ay que malado! ¡Esa servía! ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Ahí no mi pana! ¡Ay no mi pana! ¡Ahí no mi pana! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mero Dani! ¡Mero en la onda! ¡Richard! ¡Ya se viene por esa copa! ¡Y ahora vamos a llegar a las lenta reacciones! ¡Díganme de qué parte de Guatemala del mundo me están viendo! ¡Para mandarles un tremendo saludo! ¡Bah! ¡A dónde pudo a papá! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo papá! ¡Ven a! ¡Ahí llegas! ¡Eso! ¡Eso es level! ¡Hay lugar todavía! ¡Hasta subir! ¡Allá adelante si queremos! ¡Gábala aquí en la vuelta! ¡Allá subele! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Suviste pues! ¡Allá está Juanito López! allá subele subele, que vean cuáles todos los pesudistes que están dueldos, te haces subir de una vez, ole te ven miedo, vos que chula se ven la camioneta mas, vámonos, guau 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 un hermantitio desde Colombia tambien anda pregiuuong, saludito desde Texas, recuerde que facebook o pastor les esta regalando 75 treias ahí donde usted comenta el lado derecho ahi y con a Mario como un loco de una estrella, ahi usted puede verificar si es un referral, puedes verificar si facebook o seit le regalo las 75 treas que hago, que hago, que hago dale suave porque ame pa que te digo pues no pasa nada me que me dan miedo saluditos a irlandes a una mar desde el salvador que tal mi hijo soy sánchez como anda aquí estos dos que me cuenta mi buen ángel que tal eduardo se me ha metido en contra la mía que buen rimase y sin miedo al éxito vamos vamos wow adevito guanito lópez ay 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 quédame mi o si es que estas vueltas dan miedo ay hasta donde jale pues pero que buen rimose guau 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 no eres en contra la mía no si ay dios esta jonathan que me contamos steven como andas a buscar a buscar esas que necesitas reacciones o sea me dio dolor de cabello el de la patrulla bus vámonos pues busco hay que contratar bus para la torcha de septiembre yo doy el bus no hay problemas yo doy el bus de una vez siempre te quise tu me engañaste hola monster La mira, la mira, la mira, mira ¿Qué metes? No Ahí a los caros ¿Nuevo el ritmo? Claro Vos, es que si me da miedo, mano Ese, esa patrulla A ver, caravana, este día Estoy pensando unas ideitas Bien chulo, no, no, unas cuatro camionetas Una, a aguantar todas las camionetas Pero no va a ser carrera, vamos Mi canción, ¿sabes de qué pasó? Y el pasaje, papá Hay pasaje, no hay canción Hay pasaje, no hay canción ¿Por qué dice el público? ¿Qué dice el Hamillaz? Explíquenle cómo te arrupes ¿ bande vendas? Bueno, love, para ver, para compartir Los directos se te agradece Van darte, pero violaste ese gatito Un saludito para Lelia Dice Voy a ponerle una bandera de Guatemala En frente, Van Hamillaz En la parrío ¡Esta es Samuel! ¡Ooooy! Antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Te amo ¡Haya servido, señores! ¡Halao de la siguiente parada! ¡La puerta, porfa! ¡Quédate pa' él! ¡Voy a revisar! ¡Halao de la siguiente parada! ¡Aparece, Jonathan! ¿No va a hacer pues, mi bebé, Juan David? Solo va a echar gasopo a vos, ¿sí? ¿Esta es Samuel? ¡Que aún no me viene Orozco! ¡Vamos compartiendo mis reyes! ¡Ahí estamos! ¡Decorar bus como lo hiciste el año pasado! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡De todo me ha tocado vivir de matarnos! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡No me acuerdo! ¡A veros, señores! ¡Ya nos vamos! ¡Como fue! ¡Eh, creo que cometí la canturrea en la noche! ¡Vamos! ¡Sama da! ¡So ship hmm! ¡Yes, que no sube, papá! Ya andamos, Bulú Ay, atendí Ahí está ya no la puedo colocar, mi estimado Orozco Ahí está ya canciera y más tranquila De caminete, no voy a colocar nada más ¿Para dónde es la ruta? Para huevo en Dinango Eres chico para huevo, huevo No ¡Noooo! No creo que haya accidente allá adelante, ¿verdad? Uh oh No, no No creo Mira, la verdad no creo ¡Oh! ¡Hay cola, man! ¡Apretenla porque hay cola! ¡Ay! ¡No me quiero meter en contra de la vía porque aquí me van a dejar pasar, vamos! ¡Ya puedo poner Santa Fe en Clan Ángel! Son ocasiones de camioneteros, Marco Antonio Sol y Bronco, temerarios ¡Es lo que se escucha, brother! ¡Este este! ¡Mira, cabal! ¿Qué onda, Luisito? ¡Subiste, mi hijo! ¡Tres! ¿Qué es el Colón? ¡Sabe! ¡Mi Dios! ¡Simón, Iván! ¡La Gema no, Iván! ¡Ay, Dios mío! ¡Estále con ganas, papa! ¡Estamos a estar manejando así, hombre! ¡Ah, qué chucha! ¡¿Qué tal, amigos?! ¡Ah! ¡Mira, pues! ¡Ay, bien, va, hoy! ¡No quieren dejar pasar! ¡Ah, bien! ¡Dale, Dani! ¿Qué tal, local? ¡Esa no la tengo, mi bien elicrolito! ¡Ah, muy bien! ¡Esa es aquí va bien, pero vamos bien, vamos! ¡Vamos, nítidos! ¡Oh, qué onda, muy bien, Andy! ¡Cristín! ¡Ah, no la tengo! ¡Esta sí la tengo! ¡Esta buena! ¡Vamos! ¡A ponernos de acuerdo! ¡La reconciliación! ¡La reconciliación! ¡Lo siento! ¡Pero qué temazo, men! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Hay que tirar, vamos! ¡Vamos! ¡Si te quieres, me quieres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, listo! ¡Ponga algo! ¡Uy! ¡Me apagó su pasaje, mi buen Iván! ¡Me apagado, ma! ¡Eh, me han tocado unos churros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haremos! ¡Vamos! ¡Ah, ya pasó las medias de... ¿Dónde es? ¡De Sacatepeque, creo que es esto! ¡Vamos, corre la Dayana! ¡Uy! ¡Gíralo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ya le rebase, papá! ¡Esta se me cose! ¡Sí! ¡Viste, hermano, en la insuidad! ¡Que nos faltan dos like casos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar a estas 500 reacciones! ¡Dos personitas preciosas! ¡Que digan su like caso! ¡Ah! ¡En Tele, papá! ¡Todo para vos! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Sólo eso, enemías! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Ya se fue! ¡Es lo que vos remose! ¿Ya ves? ¡Ahí está el Gostecito López! ¡Hasta Calamba! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ah, dale! ¡Ahí, sé que te amo! ¡Ay! ¡Ay, hay diferencia! ¡Vamos, Dani! Por fin se movió Por fin se movió Ya no conocía esta mágica sensación Hasta que hoy Te amo Y si Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Vérenme, mi vida ¿Qué onda, payasitos? ¿Qué rollo, men? ¿Qué onda? ¿Quieres el aire que...? ¿Estás, amigos? Ya, gente, se van a ir a rematar Esta se me hace, se me hace Buena Ahí llegamos Quiero está ahí está el poeta para que veamos ya que hacía un día patrulla mano y respeta a un amigo hay que cargar la casa fue mi rey alistando si lo de la siguiente parada ahora que ya toca parar otra vez para estar arrebatando aca que ahí va a hacer la parrilla, pollos, costales en todo un poquito ya hay bocú ahí está y poco a poco yo asesito lópez buenísimo, vamos para esas 600 reacciones ya tenemos 500, vamos para esas 600 aquí te metesame vámonos, vámonos ay, papá uy, papá que miedo es ah, ah que miedo, me pero que miedo pero que miedo vamo' amigos ay, Dios ay dios aah uy No, 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 ni siquiera lo toqué, mano Ni siquiera lo toqué al de la homer ¡Epe Mario! 120 días para un cajolo, bro ¡Vámonos! ¡Eh, mi homer, los loros! ¡Aquí los huevos millonarios! ¡Ah, mira pues! ¡Ay, Dios de ese motorista, mano! ¡No puede frenar! ¡Gracias a Busto para haber compartido! ¡Esto da en el juego! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Flo, papá! ¡Flo, ma usted! ¡¿Qué onda, Melendez?! ¡Súbiste, mi ring! ¡Ah! ¡Estamos en el cielo de la siguiente parada, señoras y señores! ¡A ver que ya toca parada, nenes! ¡Alla servíos! ¡Esta es el enemigo! ¡Qué hago! ¡Ay, Dios, men! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Voy, men! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que vas a dar su topón! ¡Esta es el enemigo! ¡Vamos, un fantasma! ¡Vamos, que chulada, CBM! ¡¿Qué tal, Ronald?! ¡Que aún a Brian! ¡¿Qué tal es, Oscarito? ¡A su ítem, hijo! ¡Bienvenido al delito, Walter! ¡Qué chulada, me! ¡Me gusta! ¡Me gusta el flow que tiene, vamos! ¡Va a comprarlo refresco! ¡Madre mía, llevo a media hora diciendo lo mismo, man! ¡Qué chulada, CBM! Una banda está escuchando mientras se vea que el señor de corridones nos... ¡Hoy los corridos! ¡Hoy los descansantes! ¡No! ¡Pero te qué! ¡Qué hago! ¡Una moto, Cainé! ¡Ahí sabe! Y yo pues tomársela Vámonos Este paso mi bebé Ronald Ya veo por no hacer la tarea Espale, espale, espale No, 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 no Pero tú Vos estás muy Estoy muy Ahora sí Este enemigo Te pone bien alucinado ¿Qué te lo estás diciendo, Jansson? No, y mandé a pedir fotos Y me llegó eso, men Creo que ya me dijeron que en camioneta fuera a dar su elcomo Pero tú Vas a revisar Ah, este mí no es Ah, creo que me mandó un voto Ah, pero me mandaron, vamos Esta camioneta de la mesía, mi estimado Esta camioneta de la mesía, mi buen Carlos Es la mesía, wewe Ah, la mouser Ah Un camino Ah, la mouser, mi Ah, 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 ah ¿Qué tal, Andrés? Saluditos, mis hermanos ¿Cómo andas? Andamos, perlas Vamos dejando este like, oh, sumirinche Para prrrrrrrr Rindirnos Como debe de ser Amor Estías Muy feliz Perdona Ay, me iba a meter un No tengo esa canción, muy buen Andrés ¿Qué onda, Emanuel? No tengo esa canción Hijo de su mamá ¿Qué tal, amigo? Juntzine Se mete arriba Son, mi rin ¿Qué onda, boss? Chepersol Chicas, man Hay de cutia pasiva, boss Solo de cambiarle la ruta Esta gente Este es de la mesía, wewe, vamos Es la de la mesía, wewe, wewe Arrrrrr ¿Qué el Saini le va metiendo? Espérame, 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 espérame Perdona Si en algo te ofendí Al menos Déjame que rectifique algo acá Perdona Si en algo te ofendí Perdona Si en algo te ofendí Perdona Ay, si no digas que no vine No, llegaste Vanas Voy a reiniciar directo Estoy haciendo pruebas Voy a tratar de arreglar unas chivas Y ahorita regreso, va No me tardo, Reggie No me tardo, no me tardo, no me tardo Vengo en un ratito Abrazos Adiós Ahí está, regreso Ahorita regreso